... Millones de kilómetros de hielo En 1940, un decreto del presidente Pedro Aguirre Cerda establece los límites del territorio antártico chileno Sin guerra de por medio, el país prácticamente duplica su territorio Pero otros ojos están puestos en la región Argentinos e ingleses están interesados en los territorios reclamados por Chile La cercanía del país será la carta para quedarse con los terrenos australes Un acto sellará la posesión chilena Visionariamente, el presidente Gabriel González Videla viaja en 1948 a la Antártica marcando soberanía en el sur del mundo Postales, un aporte al Bicentenario